Le debo decir que estamos en la misma instancia en la que estábamos cuando conmemoramos el nuevo aniversario de la desaparición de Manolo. Esto es, a partir de una recolección de firmas que se hizo en la ciudad de Miramar, tuvimos acceso al gobierno provincial y a través del Ministerio de Seguridad y Justicia se entregó la causa para que sea evaluada por una condición de delitos complejos e indecisiones oficiales y que habían comprometido con nosotros a darnos los resultados lo antes posible y sin embargo seguimos esperando. Tengo conocimiento que el doctor Moure dos semanas atrás viajó a la ciudad de Buenos Aires para ver si esto podría llegar a darle un mayor impulso y bueno, seguimos esperando, ¿no? Esperando y la que más padece estas consecuencias de la espera es Olga, ¿no? Porque lamentablemente por parte de la justicia todavía no tiene una respuesta que le explique en qué condiciones desaparecieron. Es que nosotros, cuando asumo en la representación de los padres de Manolo, hemos ofrecido todas las medidas de prueba que consideramos pertinentes y el doctor Moure también agregó, es decir, como representante del Ministerio Público Fiscal, es una causa compleja, es una causa que requiere estudio, es una causa que requiere la interpretación de todas las pericias de carácter científico que fueron incorporadas a la causa y bueno, entendemos que lamentablemente debido a los variados hechos de inseguridad, esta comisión tal vez se aboque también al tratamiento de otras causas que hoy en día en los medios de comunicación tienen mayor importancia y por eso tal vez se esté demorando esto, pero sí se necesita darle una respuesta a otra y eso es la justicia que le había haciendo. Nosotros creemos que más medidas de prueba no tenemos, siempre tenemos la esperanza de que alguien que sepa realmente cómo aconteció todo pueda brindar su testimonio ante la justicia, pero bueno, hay algunas cuestiones que parecen ser más fuertes. No, de nada, gracias.